Atención estudiantes y docentes de la Universidad Mayor de San Andrés. Este año tienen una entrada preferencial a la Feria Internacional del Libro de la Paz. Te contamos todos los detalles. La Feria Internacional del Libro de la Paz abre sus puertas este miércoles a las 18 horas. Los estudiantes de la UMSA podrán entrar por sólo 5 bolivianos, presentando su matrícula universitaria. Los docentes también tendrán su descuento, pagando 8 bolivianos con su última boleta de pago. Además, gracias a un convenio con la Cámara Departamental del Libro de la Paz, tanto estudiantes como docentes obtendrán un 10% de descuento en los stands de las editoriales y librerías asociadas. ¿Preocupado por cómo llegar? La UMSA pondrá a disposición de todos un servicio de transporte gratuito desde el monobloc central hasta el campo ferial Chuquiago Marca. Los horarios son de 15 a 17 y de 18 a 20 horas. La UMSA también presentará más de 360 publicaciones de sus diferentes unidades académicas e institutos de investigación. Además, habrá conferencias, conversatorios y una actividad lúdica llamada Conociendo la Ciudad, organizada por la Carrera de Turismo. La feria se llevará a cabo del 31 de julio al 11 de agosto en el campo ferial Chuquiago Marca. El primer día la entrada es gratuita y la entrada general tiene un costo de 15 bolivianos. Menores de 12 años y mayores de 65 entran gratis con su cédula de identidad. Con más de 500 actividades literarias y culturales, se espera superar los 110.000 visitantes. ¡No te lo pierdas!